¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esa conversación que habrían tenido el rey Carlos, Charles y su hijo Harry y es que parece ser que está bastante preocupado Harry, no sé si, bueno ya sabéis que aunque ellos no se lleven del todo bien y hayan sucedido mil cosas, al final la familia tira, los buenos recuerdos siempre prevalecen sobre los malos al menos eso es lo que pienso y cuando suceden cosas graves, pues bueno, pues hay que arrimar el hombro no sé si esto lo ha hecho para ser políticamente correcto y no ser criticado pero Harry parecía muy, pero que muy preocupado, vamos a ver las imágenes en este vídeo así que mi gente, comenzamos Sí mi gente, y es que como os decía el príncipe Harry parece en las imágenes que vamos a ver a continuación bastante, bastante preocupado y parece ser que habrían tenido una conversación personal, cara a cara, padre e hijo después de no verse muchísimo tiempo, recordar que en agosto del año 2023 fue la última vez que visitó el Reino Unido fue para hacer un acto con niños y demás, no fue a ver a su familia, o sea fijaros, si esa vez tampoco fue a visitar a su familia en agosto ¿cuándo fue la última vez que coincidió con ellos? En fin, estamos hablando de mucho tiempo, eh, mucho tiempo han pasado fechas importantes, estamos hablando de fechas importantes como la coronación el fallecimiento de la abuela, me imagino que sería la última vez que él vendría, me imagino, ¿no? y bueno, evidentemente han pasado también unas navidades, un año nuevo en fin, yo no digo que las pasen juntos pero al menos al día siguiente ir a comer algo y no sé, verse lo típico, ¿no? una cenita, un almuerzo, no sé bueno Rey valiente, según The Sun, Charles es visto por primera vez desde el shock del cáncer y toma un helicóptero a Sandringham después de conocer a Harry el rey fue visto sonriendo en fotos mientras él y Camila salían de Clarence House residencia donde viven el rey Carlos ha sido visto por primera vez desde su shock de cáncer tomando un helicóptero a Sandringham después de conocer al príncipe Harry Carlos acaba de llegar de Sandringham después de tomar un vuelo en helicóptero con la reina Camila desde el palacio de Buckingham bueno, el rey Carlos ha sido visto por primera vez desde que se reveló su diagnóstico de cáncer los ojos, si los veis, de verdad, demasiado llorosos unos ojos muy apenados, muy tristes está en un momento de su vida muy duro, evidentemente y en el cual, pues bueno, el hecho de que para colmo se le haya juntado un poco también lo de Kate Middleton justo en el momento que lo coronan está recibiendo un brutal apoyo el brutal apoyo por la ciudadanía británica y evidentemente, pues, hace que esté un poquito un poquito sensible, ¿no? digamos, llamémoslo así bueno, los llevarán en helicóptero a Sandringham en Norfolk aquí tenéis el helicóptero en cuestión aquí tenemos, como os decía el príncipe Harry llega a Clarence House esta tarde por la tarde de ayer fueron vistos y parece ser que ya habrían hablado fijaros, la cara de preocupación para nada está contento sabe que lo están grabando pero no es un buen momento hace tiempo que no visita el Reino Unido y para colmo en esta ocasión que lo hace lo hace por algo que, bueno pues no es muy halagüeño no es muy bueno no es óptimo, ¿no? con lo cual, pues bueno la cara evidentemente es de preocupación lleva mucho tiempo sin ver a su padre lo operan y fijaros que después de operarlo de la próstata se entera de que tiene algo peor, ¿no? pues evidentemente cara de preocupación insisto, pese a cómo se puedan llevar yo no dudo de que Harry pues bueno, se quede con lo bueno y vea que su padre cada vez está más mayor que lo ha visto muy poco en los últimos años y evidentemente pues entiendo que que le preocupa, ¿no? dentro de su corazoncito habrá habrá un poco de preocupación aquí lo veis, ¿no? en otra imagen que con el foco porque mira, en esta imagen el foco no se aprecia muy bien pero en esta sí le están poniendo el foco de las cámaras y él está evitando ni saludar ni mirar a la cámara está muy incómodo según pone aquí Charles le contó personalmente a Harry su diagnóstico de cáncer de shock o sea, es decir que tuvieron esa conversación privada a sola, cara a cara y se lo pudo explicar cosas que nosotros no sabemos a él le ha podido aclarar oye, tengo esto el tratamiento es tal nosotros no tenemos esa información esta información la tendría ahora mismo Harry, ¿no? bueno, el convoy del príncipe Harry llega a Clarence House como estáis viendo pues, un convoy pues bueno, ya sabéis una multitud de coches en cadena que van protegiendo en este caso al príncipe Harry para que no tenga ningún tipo de problema el convoy recogió a Harry en Heathrow hoy, temprano por ayer refiriéndose al día de ayer aquí estamos viendo como van distintos coches tanto de escolta como de la policía el príncipe ha volado desde Los Ángeles para visitar a su padre el rey Carlos el príncipe Harry aterrizó en el aeropuerto de Heathrow poco después del mediodía el convoy de Harry saliendo del aeropuerto Harry ha volado para estar con Charles después de su diagnóstico de cáncer esta sí que es de esta foto sí que es de archivo esta no es de ellos dos juntos y esta tarde por ayer se le vio sonriendo mientras los conducían desde su casa en Londres Clarence House al palacio Harry y Charles se reunieron en Clarence House esta tarde por ayer después de que el príncipe hiciera una carrera transatlántica tras el diagnóstico de cáncer de Carlos la reunión fue el primer encuentro cara a cara de Harry y Charles en 16 meses lo que os estaba diciendo es que hace más de un año que no se veían fijaron y la primera vez que te encuentras con tu padre que imagino que ya con esas edades también se nota un poco el deterioro tanto físico como emocional 16 meses se notan para cualquiera máximo también para una persona que va cumpliendo años y es bastante mayor le habrá pegado un shock el decir ostras lo he hecho bien hasta que punto voy a castigar a mi padre habrá hecho cosas mal pero hasta que punto yo aquí no puedo no puedo posicionarme ya sabéis que me faltan datos yo no sé lo que ha pasado dentro de esa casa quién es el culpable quién no yo entiendo que el distanciamiento es pues porque hay cosas que no han sentado bien tanto al uno como al otro o a los dos no lo sé una fuente de palacio dijo al telegraph Charles está en su buena forma habitual en todos los sentidos es que está traducido y no está muy bien bueno en fin está un poco frustrado porque su condición ha afectado no solo sus propios planes sino también lo de los otros Harry aterrizó en Herwood esta hora de almuerzo después de que según los informes las advertencias de inundaciones y clima tormentoso en California retrasaran su viaje que el rey Carlos les contó personalmente a Harry sobre su diagnóstico de cáncer en lo que se entiende que fue una cálida conversación por teléfono un convoy de dos todoterrenos negros llevó al príncipe desde la suite Bip Windsor al aeropuerto hasta la residencia real no se cree que Harry haya conocido a su padre cara a cara desde el funeral de la difunta reina en septiembre de 2022 el príncipe no vio a su familia tras la coronación del 6 de mayo a pesar de acudir al palacio de Buckingham fijar hasta qué punto hay un distanciamiento que es notorio y él y Carlos no se vieron en la última visita de Harry al Reino Unido ya lo comenté al principio del vídeo en el aniversario de la muerte de la reina en septiembre pasado Charles estaba en Balmoral en ese momento y según se informa un conflicto en el diario impidió que se reunieran aún así se sabe dónde se alojará Harry mientras se visita a Carlos en el Reino Unido el año pasado Carlos ordenó a Harry y Meghan que abandonaran Fruitmore Cottage su casa en Windsor y evidentemente pues aquí vienen un poco los distanciamientos ya luego la entrevista que ya sabéis muy polémica en fin según se informa ahora los ASES necesitan una invitación formal para poder quedarse con la realeza en una propiedad protegida y es que ellos rechazaron cualquier tipo de paga de donación por parte de la casa real quisieron desvincularse dado el mal rollo que había cuando Harry regresó al Reino Unido para un evento benéfico en el aniversario de la muerte de la reina en septiembre pasado su solicitud de permanecer en la propiedad real fue rechazada y ahora hasta qué punto incluso le dijeron para por lo poco que viene a Harry no, no te puedes quedar quédate en otro sitio págatelo en cambio Harry se quedó en un hotel durante su viaje para presentar los premios anuales Welch It en Londres según los informes había podido regresar en el castillo de Windsor lo que les permitió visitar la tumba de la reina en la capilla de San Jorge fuentes reales dijeron a Telegraph de Harry podría ser alojado en la propiedad de la corona cuando sea posible pero se debe avisar al palacio con suficiente antelación antes de su visita me parece lamentable o sea mi hijo me viene ahora y yo no necesito una oye escucharme que aquí mando yo que mi hijo entre así o sí y hacéis el papeleo ligero que entre ya en fin Andrew que ya no tiene deberes oficiales comparte el extenso Royal Lodge de 30 habitaciones en Windsor solo con su esposa Sarah Ferguson se dice que el rey Carlos está interesado en que Andrés a quien la reina madre le dio Royal Lodge en un contrato de arrendamiento a lo largo plazo abandone la casa de 30 millones de libras como parte de los planes para reducir la monarquía pero Andrés ha desembolsado 7 millones de libras por su propio dinero para rebajar el tejado y supuestamente se niega a mudarse para realizarla ¿no? bueno increíble increíble todo lo que hay aquí en relación a esto ¿no? bueno no lo vamos a alargar más aquí habla de lo que ya sabemos la batalla que está teniendo por el tema de la próstata y ahora del cáncer esperemos que lo hayan pillado en un estadio muy bajo para que sea tenga mucha esperanza de vida o sea de lo que es de la recuperación y no tenga problemas y bueno nos seguiremos seguir informándome a ver si hay algo más al respecto porque bueno la verdad que preocupa que una familia que está de cara al público y que a los británicos les gustaría que estuvieran cohesionadas igual que nos gustaría que también la casa real española pues se llevara mejor entre ellos ¿no? y están siempre de dientes ¿no? de uñas bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo